Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tengo el gusto de hablar con Raúl Barrera, el diputado electo de Movimiento Semilla. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la oportunidad. Un poco cansado, pero hay que ser incombustibles. Me contaste que has estado arriba abajo. Sí, una parte importante de hacer política es estar con la gente. No se puede construir una relación política a través de Instagram. Es importante estar en las redes sociales, pero es mucho más cohesionador estar físicamente con la gente. Y hay que combinar la comunicación de redes sociales con la presencia física. Yo he tomado la decisión de recorrer el país, dada la coyuntura que exige garantizar un respaldo popular permanente para garantizar la transición del 14 de enero. Es que sí, estábamos hablando que era bastante tiempo entre las elecciones y la toma de posesión. Y que no había pasado antes. Entonces, ¿cómo se ha hecho muy largo este tiempo para vos? Es muy largo porque la reforma electoral de 2019 amplió el periodo en el que se tramita la transición. Antes los procesos electorales iniciaban en mayo, la elección tenía lugar en septiembre, la segunda vuelta en noviembre. Y la transición en enero. Es decir, había una ventana de un mes y medio, dos meses como mucho, entre la elección definitiva del gobierno y el asumir los cargos. Ahora esa transición tiene casi seis meses, es muy larga. En 2019 fue la primera transición larga y ahora tendrá lugar la segunda. Y si a eso le sumase el contexto de agresión, de amenaza en contra de la democracia misma, de los apremios en los tribunales, es esta pugna entre una mayoría de la población que quiere una esperanza democrática y una minoría que retiene el poder. Es decir, el proceso está bastante viciado, es muy estresante y los días parecen transcurrir muy lentamente. Todavía faltan tres meses para asumir los cargos y seguir aguantando. Desde que se eligió a Bernardo hasta ahorita parece que ha pasado como dos años. Parecería que ya, sí, un par de navidades de por mes. ¿Y cómo es tu percepción de todo esto que está pasando? Porque te mencionaba que te había visto en tangente y que vos más o menos decías que iba a incomodar y que iban a hacer todo lo posible para molestar, pero ¿te imaginabas en ese entonces lo que iba a pasar, lo que está pasando ahorita? ¿O todo cayó adentro de tus expectativas? Desgraciadamente podíamos anticipar esto, porque uno que está en política, uno conoce, los alcances y la capacidad inescrupulosa de los adversarios en política. Hay personas verdaderamente lamentables que están en el ejercicio del poder, que no son democráticos, son despóticos, y que frente a la posibilidad de que el péndulo del poder cambie, se resisten violenta y agresivamente a ese péndulo, a ese cambio en el poder. Lo podíamos anticipar, es una pena y desgraciadamente es algo para lo que nos habíamos preparado mentalmente. Ojalá que las fuerzas nos alcancen para poder resistir. Este es un ejercicio de resistencia, de reivindicación de la voluntad popular y que nos alcance con suficiencia para llegar hasta el 14 de enero y comenzar con una gestión decente, que es lo que la gente espera al final. Los problemas de Guatemala son tantos que es muy irresponsable asegurar que en cuatro años vas a hacer renacer la primavera. Sí, es imposible. No va a pasar, no va a pasar, pero en cuatro años puedes dar ejemplo de decencia en el servicio público y ya solo con eso las cosas pueden comenzar a cambiar profundamente. Lo que me gusta de que traes vos con respecto a la ley electoral y esos cambios que vos estás proponiendo es que es de sanear lo que existe, va. No es de venir y sacar a todos y cambiarlo completamente, sino que venir y decir, miren, así pueden empezar como que de una forma más democrática a sus partidos, que no sean así, que le pertenezca a nada. Entonces él decide quién pone de diputado, quién pone de tal, sino que es algo que democracia llama más democracia. Guatemala es un país tan disfuncional que los cambios requieren un orden progresivo. Un periodo de cuatro años debería servirnos para plantear las grandes reformas del Estado y creo que la más importante es precisamente la reforma electoral. El sistema electoral es la integración misma del poder. Es el sistema de normas que permiten designar a quienes se hacen cargo de la administración pública, de la cosa pública. Tienes a los alcaldes, tenés a los diputados, tenés a un presidente que termine integrando un gabinete. Y en la medida en que el sistema electoral te imponga candidatos malos y que permita que verdaderos criminales se incrusten en las instituciones políticas, las esperanzas del país se van por un precipicio. Entonces podemos pensar en que deberíamos luchar una pequeña minoría decente contra una enorme mayoría corrupta, pero eso es pensar el poder desde la anormalidad. La normalidad debería ser que la mayoría de las personas electas sean fundamentalmente decentes. Y para garantizar poder elegir a más población decente para que se haga cargo de la cosa pública, tenemos que cambiar las normas de participación electoral que hoy permiten que mucha gente impresentable ocupe cargos de elección popular. Entonces el cambio del sistema electoral hacia el futuro representará el cambio mismo del país. Ahí tenemos que empezar la reforma electoral. ¿Y realmente sí se podría aspirar a una primavera? O sea, en el sentido de que ya empiece a sanear poco a poco las cosas y como que ya empiece a ser un poco más funcional. Sí, nosotros podemos tener una agenda legislativa muy ambiciosa que le permita al nuevo gobierno tener las herramientas con las que empezar a resolver los problemas nacionales. Sí, pero el Congreso es mayoritariamente adverso. Nosotros somos minoría, a pesar de que triplicamos el número de diputados representantes entre una elección y otra. Pasamos de siete diputados en 2019 a tener 23 ahora en la nueva legislatura. Seguimos siendo minoría, solo una quinta parte del Congreso. Sumamos a un par de colegas más con los que se puede conversar. No seremos más de 30 personas con una vocación democrática acreditada. Tienes que enfrentarte a una marea de 125, 130 diputados a los que no les interesa la democracia. Y de lo que se trata es que hacia el futuro la mayoría del Congreso está integrado por gente democrática, no necesariamente progresista. No tienen que ser todos fans de Semilla, ni de WINAG, ni del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, ni de la URNG, ni de VOS, ni de algún proyecto parecido. La democracia se trata de que la mayoría de los espacios de poder, o idealmente la totalidad de los espacios de poder, estén integrados por gente decente. Gente decente que puede moverse en uno u otro lado del péndulo ideológico. Yo querría pensar que incluso la población conservadora, a la que yo no puedo representar, por ejemplo, se vea representada y se sienta representada por personas decentes en el futuro. Es decir, que haya diputados conservadores decentes en el futuro. Esa debe ser la máxima aspiración de la democracia, que todos los que lleguemos a ocupar espacios de poder seamos decentes y seamos democráticos, y que nuestras diferencias las dirimamos a través del mismo diálogo democrático. Es instaurar un orden democrático a través del cual el diálogo nos permita ir encontrando en lo que podemos ponernos de acuerdo, dejar muy en claro aquello en lo que no, y que prevalezca la voluntad de quien tenga la mayoría en ese momento. Esa es la democracia y a eso deberíamos aspirar. Es que aquí el pensamiento es bien déspota, incluso dentro de la población. Porque si le preguntas a alguien conservador, de por qué no les gusta ese mío, o por qué no les gusta la izquierda, siempre las respuestas son las mismas. Siempre es así como el miedo a la comunidad LGBT, el miedo a hacer Cuba, el miedo a hacer... Y todas esas cosas. Es fundamentalmente desconocido. Y nunca hay una defensa concreta de alguien que los representa a ellos. Solo dicen así como, ah, bueno, pero todos roban. Entonces es como que se normaliza eso. Sí, hemos normalizado cosas que no deberíamos normalizar y desafortunadamente el diálogo político se ha reducido a la descalificación. A nosotros nos hace falta dialogar. Tenemos que sentarnos frente a los adversarios ideológicos democráticos que sean decentes. Y a partir de ese intercambio democrático ir encontrando las razones de nuestras diferencias. Hace mucho la ruptura social fue tan grave que nos disparamos unos a otros. Hubo muerte, hubo sangre, hubo represión, hubo mucho dolor. Hoy sigue habiendo grandes diferencias. Afortunadamente la mayoría de nosotros ha depuesto las armas, pero seguimos partiendo de la base del desconocimiento del otro. Necesitamos conocer las razones del otro. Porque el otro piensa lo que piensa. Y en la medida en que nos sentemos a dialogar y descubramos los traumas del otro, los antecedentes del otro, las razones por las que alguien piensa que toda la izquierda es comunista, por ejemplo. O las razones por las que alguien de izquierda piensa que toda la derecha es fascista, cosa que no es cierto. En la medida en que podamos acercarnos y entender el origen de nuestras diferencias, daremos un gran salto en este país. Será como ir a la luna. Un pequeño paso es una pequeña discusión, pero será un gran salto para la democracia el de poner esta agresión tonta, sentarnos a conversar sin esperar ponernos de acuerdo en todo. Porque la democracia es, ante todo, la confrontación de las ideas, es diverger. Pero en tanto tengamos la capacidad de dialogar y de encontrar el origen de nuestras diferencias, yo creo que podemos fundar mejor cuáles son nuestras convicciones. Y repito, que prevalezca la voluntad de la mayoría que ocupe en ese momento los espacios de poder que le permitan reivindicar esas decisiones es lo que esperamos, una democracia pacífica, pero plena, donde yo no descalifique al otro sobre la base de la ignorancia, sino que tenga la capacidad de acumular suficientes argumentos para destruirlos del oponente, destruirlos categóricamente sobre la base del conocimiento, sobre la base de la verdad, de la lógica y de la convicción, y que el otro se vea forzado a mejorar y a argumentar mejor para derrotarme en la siguiente ocasión. De eso se trata. Es que sí, o sea, sin conversación, sin consensos, sin negociaciones, no podemos lograr a nada y solo son disputas por disputar. O sea, nadie está... Vos no estás logrando nada con tu postura ni la otra persona está logrando nada. Entonces, al final, lo que crea es caos, crea... Un diálogo de sordos. Un diálogo de sordos y tenemos que dejar de ser sordos. Si un adversario se pone frente a mí, mi deber histórico es escucharlo. Es así como vamos a construir el orden democrático que nos hace falta. Y vos, ¿cómo viste la postura de Semilla durante estos cuatro años en el Congreso y durante la campaña? Antes del boom de Bernardo, digamos, de que cuando pasó segunda vuelta, que siempre han sido considerados como un poco confrontativos, ¿verdad? O sea, que... Porque todos tienen la imagen así de Samuel diciéndole corrupto a tal, diciéndole corrupto a tal. Entonces, ¿crees que eso no ha minado hasta cierto punto como la percepción del partido? Cada uno de nosotros tiene su propio estilo y el de Samuel, ese tipo de confrontación le ha servido para ganar notoriedad y por momentos ha tenido brillantes intervenciones en el Congreso. Creo que, en resumen, el saldo es positivo. Pudo ser bastante mejor, claro, pero fue una primera legislatura en la que siete de nosotros, siete miembros del movimiento Semilla, recibieron el mandato de representar a un movimiento, un movimiento que se perfilaba como progresista, que en ese momento todavía no se definía como tal y que ahora sí, ya nos definimos abiertamente como izquierda democrática progresista. Creo que el saldo es positivo. Hubo muchas cosas que pudimos haber hecho y que no hicimos. Al final, es un camino de aprendizaje. Y ahora, con el triple de diputados, porque ahora vamos a ser 23, creo que vamos a tener mucho más espacios de poder, mucho más vocerías, más micrófonos para multiplicar las necesidades y los clamores que no pudimos atender oportunamente en estos tres años y medio. Ya tienen más capacidad de abarcar. Más capacidad, claro. Somos 23, tenemos la obligación de coordinarnos, de abarcar el territorio. Hay que decir que en la elección, bueno, esta elección fue híbrida para Semilla, porque nos fue bien en la elección para el Congreso, pero es un relativo bien, porque los diputados son en su mayoría urbanos, estamos concentrados en el centro del país. No obtuvimos ninguna representación en 18 de 22 departamentos del país. Quiere decir que no existimos en el 80% del territorio, eso nos obliga a construir el movimiento donde no existe y tenemos que ir hacia allá y por eso hay que ir al terreno. Entonces, hay que atender las redes sociales, es importante, pero es más importante estar físicamente con la gente y tenemos que encontrar la manera de distribuir nuestro tiempo para que la gente nos vea llegar, que se sienta inspirada de decir, ah, me vienen a buscar, quiere decir que les importo como población, me voy a sumar y entonces en el siguiente ejercicio electoral ya conseguís dos, tres, cinco o veinte diputados más que sean de esos departamentos de las zonas rurales, las zonas remotas y entonces te convertís en el movimiento nacional que concebiste al inicio de esta incursión política. Es que sí, y vos estuviste desde los inicios, o sea, desde que... 2017, soy modelo 2017, el partido Semilla fue concebido en 2014, comenzó a perfilarse como partido político, bueno, porque al inicio era grupo Semilla, 2014, un año después cuando estalla la crisis de 2015, los miembros fundantes deciden, vamos a formar un partido, en esos miembros fundantes, Bernardo, Arevalo, Anabella Giraca, Patricia Orantes, Lucrecia Hernández Magda, reciente fallecimiento, Edelberto Torres Rivas, Juan Alberto Fuentes Knight, cuyo discurso fue el que me inspiró a involucrarme en Semilla. Y en 2017, es decir, dos años y medio después de que comienza este proceso, yo aparezco en el camino y me convence el encendido discurso de Juan Alberto Fuentes Knight, invocando los ideales inacabados de la revolución. Y ese mismo día, yo decido calzar mi firma de adhesión al Movimiento Semilla, primero de octubre 2017, y a partir de ese momento mi militancia es muy activa. Ya tuve el privilegio de ser candidato a diputado en 2019, en una casilla con muy pocas probabilidades. Hoy, tuve ya el enorme honor de ser electo diputado contra mis propios pronósticos, porque no estaba en el presupuesto electoral. Resulto electo diputado y ahora quiero aprovechar plenamente esta oportunidad y no defraudar a la población. Y algo que me ha gustado la conformación del partido, si bien no fue como realizado de una manera así tan perfecta, digamos, o sea, pero siempre desde el inicio trataron de democratizar el partido, ¿qué es lo que estás proponiendo vos? Hicieron primarias, hicieron todo ese movimiento que usualmente solo lo ves en otros países que vos decís ¿y qué es una primaria? ¿Qué es una primaria? En Guatemala las elecciones primarias no existen, fue un ejercicio voluntario de Semilla. El último partido que los había practicado fue el partido PAN en noviembre del año 2002, 20 años atrás con Berche y Leonel López Rodas, unas primarias un poco mal practicadas porque fracturaron en ese momento a ese partido. Nosotros intentamos un experimento de elecciones primarias en el Distrito Central, hay mucho que corregir al respecto, pero el resultado fue una lista, una planilla de personas muy diversas que nos unimos como un mismo equipo y a pesar de que no somos exactamente iguales. Hacia afuera demostramos unidad granítica y eso nos permitió desarrollar una muy efectiva campaña electoral que nos hizo ganar más diputaciones de las que habíamos previsto. Nosotros no creíamos, no estaba dentro de nuestras aspiraciones, bueno, aspiración sí, pero dentro de nuestras previsiones estadísticas ganar siete diputaciones, no estaba. ¿Cuánto pensaban ustedes quieren ganar? Tres diputaciones, extraordinariamente una cuarta y ahora la quinta casilla, yo ya estaba pensando en 2027 y estaba buscando, bueno, ojalá que alguno de los diputados electos me jale para el Congreso porque necesito seguir haciendo carrera, la mejor carrera política, la mejor escuela política es el Congreso. Entonces, yo ya estaba buscando a ver cómo permanecer en el Congreso como parte del equipo de alguien electo, pero cuando fluyen los datos en esa histórica noche del 25 de junio y a la una de la mañana me dicen, ¿también entró la quinta casilla? Yo tuve que procesarlo bastante tiempo, no lo creía y después de revisar los datos varias veces dije, bueno, sí, resulté electo, muchas gracias, no voy a perder un solo día y desde el día siguiente estoy recorriendo el país. Y eso me parece bastante interesante y te lo voy a preguntar de cómo fue tu reacción, o sea, si bien puede ser satisfactorio en un segundo, ¿no sentiste así como que ya el doble o triple de responsabilidad con respecto a lo que se espera de vos? Los diputados electos tienen la responsabilidad de prepararse y a partir de que asumen el 14 de enero cumplir plenamente con un mandato. En este momento no tenemos responsabilidades más allá de colaborar con la transición, pero no estamos cobrando un salario, estamos incluso dependiendo de nuestros propios ahorros, la mayoría de nosotros ya no tiene un centavo en la cuenta bancaria, pero la oportunidad que hemos recibido es tan grande y es tan histórica que yo en lo particular pienso que puedo aprovechar toda esta transición. Hay 1.461 días en un periodo constitucional del 14 de enero del año en que asumís y el 14 de enero del año en que entregás el cargo, pero hay cinco meses previos a la transición y aunque no tenemos facultades, si tengo dos pies, dos manos y dos ojos para recorrer el país, para conversar con la gente, para verla directamente y para conversar y anticipar todo lo que se pueda para que el 14 de enero el inicio del trabajo sea pleno, es decir, iniciar con el motor ya caliente. Sí, no solo esperar así como que hay y la inducción. No, no esperar la inducción, bienvenido al Congreso y empezar a descubrir cosas que podría descubrir ahora. Yo tengo la ventaja de que ya pude trabajar en el Congreso de la República, tengo experiencia parlamentaria de casi tres años y si a eso sumo este ejercicio de ir con las personas de los territorios, yo creo que podré tener en enero la capacidad de responder en los términos en que la gente lo espera y ojalá ser un buen elemento que permita cohesionar bastante más al partido, a la bancada y que podamos ser un bloque histórico, que la gente diga por primera vez en muchos años tengo diputados. De eso se trata, de estar a la altura de la historia. ¿Y qué es estar a la altura de la historia? O sea, porque muchas personas con las que logras conversar ven a los diputados como solo como pasadores de leyes y si no pasas leyes es así como que ¿qué estás haciendo? Pero el trabajo es mucho más complejo que eso, ¿verdad? Sí, por nuestras manos pasa la política pública por excelencia que le permite al gobierno hacer o no hacer, que es el presupuesto nacional. Yo creo que es una facultad muy grande el poder decidir cuánto dinero se va para qué y eso está en manos del Congreso. El presidente a través de la dirección técnica del presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas envía el proyecto de presupuesto pero somos nosotros quienes lo aprobamos. En este caso el presupuesto 2024 será aprobado por la legislatura saliente porque tiene que quedar aprobado antes del 30 de noviembre pero nosotros tendremos nuestra propia oportunidad en noviembre de 2024 de aprobar el proyecto del año 2025 que es el año más importante de un gobierno es el segundo porque tiene pleno control del presupuesto pero no solo aprobamos leyes efectivamente no nosotros tenemos al menos tres funciones básicas legislar es la más trascendental la más típica la del libro la otra es representar a la población es decir dar posturas públicas en representación de una población por una coyuntura en particular generar puentes entre los mismos funcionarios representar a la población y tenemos que intermediar también tenemos que ver si podemos resolver algunas cosas no todo la ley orgánica del Congreso de la República nos permite entrar sin restricción a todas las oficinas públicas y eso es parte de la labor de fiscalización que esa es la la tercera función es legislar intermediar y fiscalizar nosotros somos los ojos y los oídos de la población y tenemos que hacer un trabajo muy parecido al que hace la Contraloría General de Cuentas no es exactamente el mismo porque nuestra fiscalización no es técnica es política es decir esto no valía la pena este puente está sobrevalorado esta obra es una tontería esta no la construyeron ¿qué pasó aquí? y si encontramos indicios de ilegalidad nuestra obligación es poner eso en conocimiento de la Contraloría para que esta haga entonces un análisis técnico y determine si se cometió algún delito pero básicamente tenemos que hacer esas grandes tres cosas y tenemos que cumplirlas a cabalidad desafortunadamente los diputados en las últimas legislaturas han olvidado la función más importante que es la de legislar es la más esencial porque la creación de las leyes la actualización de las leyes es lo que permite la administración del estado desafortunadamente la mayoría de los diputados se ha olvidado de ese primer mandato y se ha ocupado solo de lo que le da imagen territorial intermediar para bolsas de comida para un puentecito para una calle adoquinada para un chorrito de agua para la foto para la foto y entonces más parecen una especie de pequeños gobernadores o de grandes alcaldes o de pseudo alcaldes o vicealcaldes o subgobernadores entonces han perdido el interés por la principal función de un diputado que es legislar porque la ley es el instrumento para la garantía de los derechos el pleno ejercicio de las libertades generar condiciones para el comercio para fundar empresas facilitar que vos puedas abrir una empresa para poder abrirla en cuestión de horas y no de 45 días por ejemplo la legislación es importante porque permite que un país funcione o que se atrofie y actualmente Guatemala es un estado atrofiado porque mucha de su legislación es obsoleta es inoperante es anacrónica y nuestra obligación es revisar esa legislación para que el país fluya sobre la autopista del desarrollo ¿y cómo crees que los espera el Congreso? si van a tener obviamente van a tener una gran una gran porción del Congreso que va a estar así de oposición de flat de ustedes pero siempre va a haber un espacio ahí de otros tantos diputados que van a ir por donde les convenga un cacho más porque ustedes son del partido de Bernardo y lo que les puede influir eso sea así bueno una por ustedes y una para ustedes entonces ¿cómo ves vos eso? el próximo Congreso se integra básicamente por tres bloques el bloque Semilla ¿verdad? junto con algunos aliados más puedo mencionar inevitablemente a la diputada Sonia Gutiérrez que siempre ha estado cerca de nosotros y nosotros cerca de ella está el bloque adverso violentamente adverso que no nos quiere que nunca va a votar en favor nuestro aunque lo que estemos proponiendo sea de interés público simplemente no nos van a dar nunca ni medio voto porque no les interesa son enemigos irracionales y hay en el centro un grupo pendular de diputados que dependiendo del interés podrán plegarse de tu lado o no yo creo que nosotros tenemos que desarrollar una enorme capacidad de negociación en este momento la campaña ya terminó está perfectamente claro cuáles son los partidos genuinos cuáles son los de cartón cuáles son los de mentira cuáles son empresas familiares yo creo que es válido decirle a una persona sos un corrupto sí pero en este momento con los funcionarios electos al mismo tiempo de señalar a los que son expresamente corruptos y no te sirven para nada más que para saquear yo creo que es muy útil individualizar aquellas personas con las que puedes entablar un diálogo democrático y creo que hay varios hay bastantes diputados de incluso partidos impresentables pero que en lo individual son personas a las que puedes atraer hacia el lado útil hacia el lado claro hacia el lado del servicio público y esas personas van a tener un interés de tener una buena imagen en el término de los años porque muchos querrán la reelección entonces les conviene llevarse bien con Semilla llevarse bien con el gobierno con nosotros y eso abre una oportunidad para que nosotros podamos entablar un diálogo con la mayoría de ellos no con todos porque insisto en el Congreso hay algunos que son verdaderos delincuentes gente con la que no se puede hablar y gente de la que solo puedes esperar traición y corrupción pero hay muchos con los que se puede conversar y en la medida en que desarrollamos ese liderazgo nosotros nos acerquemos y planteemos la utilidad de los proyectos creo que podemos iniciar este gobierno transicional porque el gobierno de Bernardo Arevalo es un gobierno de transición transición hacia la democracia la plenitud de la democracia vendrá después tenemos que ir a buscar al Arbenz que tiene que suceder a Arevalo ojalá lo podamos encontrar pero mientras hay que pensar en los siguientes cuatro años sin perder de vista el horizonte de 8 de 12 y de 16 si porque la la figura de Arevalo es bien es bien conciliadora es así que es un diplomático pues es una persona tranquila y que es pues te puede entablar una conversación tranquila con cualquiera pues así es así es entonces está está interesante el reto porque que creo que es algo sin precedentes en Guatemala lo que se está dando ahorita lo hablábamos que hace 70 años pasó y fue con el otro Arevalo pues hay que regresar 70 años para tener una oportunidad de este tipo 70 años es porque si bien en el 85 tuvimos una reapertura democrática el gobierno que ganó estaba bajo la amenaza militar ahora la amenaza no es militar es simplemente de un grupo de gente golpista plutócrata y cleptócrata que no quiere que las cosas cambien y en el 85 el proyecto que ganó era un proyecto de centro 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 derecha nosotros somos un proyecto de izquierda democrática progresista muy claro entonces en la medida en que podamos reivindicar lo que quedó inconcluso en 1954 con la recontextualización que los tiempos demandan yo creo que podemos adentrar a Guatemala en el siglo 21 Guatemala entró al siglo 20 en 1944 después de la revolución hasta ese año entramos al siglo 20 mientras estamos en el siglo 18 todavía Guatemala no ha entrado al siglo 21 y estamos en el año 2023 en la medida en que podamos tomar plena posesión de esta oportunidad creo que podremos entrar al siglo 21 yo tengo gran esperanza en Karin en Bernardo en varios de los colegas electos de la nueva bancada en que podemos construir un proyecto ejemplar que pueda ser incluso el primero que tiene la oportunidad real de repetir un gobierno cosa que no se ha logrado hasta ahora ahora es borrón y cuenta nueva borrón y cuenta nueva necesitamos continuidad necesitamos tener un experimento como el frente amplio en Uruguay que gobernó durante 15 años de manera continua concluyendo con un brillante periodo de Pepe Mujica y eso permitió a Uruguay entrar en la lista de los países más desarrollados no solo del continente sino del mundo entonces nosotros tenemos que transitar hacia ser primero una Costa Rica después Uruguay y la máxima aspiración para el año 2100 es ser Nueva Zelanda no lo vamos a ver pero tenemos que sembrar las bases tenemos que cimentar las bases hoy mismo y no crees que este este nuevo inicio que ustedes están planteando también salte como ampollas en el otro lado en una derecha más reaccionaria como suele suceder usualmente en la política pendular de todos los países de América por lo menos te viste ocho años de Obama contrarrestados por cuatro de Trump y eso es Biden entonces como que cuáles son las figuras que vos consideras así a futuro o tal vez ustedes sirvan de inspiración para un nuevo partido sano de derecha o sea no sé no sé cuáles son tus expectativas de lo que pueda suceder ustedes después de ustedes hacer un buen trabajo es mi deseo personal y espero que sea el de muchos ver que partidos de derecha renovada decentes se constituyan hacia el futuro hay uno que está en formación que es de centro derecha que es este partido político Celeste ojalá se pueda constituir plenamente creo que le hace falta al espectro de lo que está disponible hace falta dentro de la oferta política de lo que se trata hacia el final es que todas las organizaciones políticas sean genuinas y sean genuinas sobre la base de la decencia y de la ética no con todos vas a estar de acuerdo yo reitero lo que mencioné al inicio de esta entrevista yo no puedo representar las aspiraciones de una persona conservadora o ultraconservadora incluso ustedes adentro del partido no están de acuerdo todo el tiempo hay divisiones naturales tenemos un acuerdo mínimo de llamarnos socialdemócratas es un acuerdo mínimo muy importante que nos tomó muchos años poder tomar y comunicar sobre todo de lo que se trata es de que todos los que hacen política sean decentes y claro que ojalá nosotros podamos inspirar la formación de partidos políticos en cualquier espectro ideológico hacia el futuro a mí me gustaría pensar que la socialdemocracia va a gobernar Guatemala durante muchos años largas décadas incluso de manera democrática no despótica y depende de nosotros poder convencer a esa mayoría de la población para que nos revalide varias veces este ejercicio para poder fundar un proyecto de largo plazo que nos permita salir de este agujero en el que estamos metidos desde 1954 y poder encaminar a Guatemala hacia el futuro claro es que si lo pensas así en términos tiempo y todo lo que ha sucedido durante 70 años es como como sanear eso y como bajarle las expectativas a las personas que creen que se va a resolver así ahorita pues va sí hay que ser hay que ser responsables y si bien la gente espera que seamos una especie de Avengers ¿verdad? Spiderman algunos tenemos un par de apodos ahí es importante decirles que las facultades que recibiremos son limitadas es decir son plenas pero al mismo tiempo tienen limitaciones y que conquistamos plenamente el gobierno nacional conquistamos parcialmente una parte del poder legislativo y no conquistamos nada en el poder local y la transformación del país comienza en las municipalidades nosotros tenemos un gran reto hacia el futuro porque nos fue muy mal en la contienda para las municipalidades el partido político Movimiento Semilla va a ser el primero de la nueva era democrática que va a gobernar sin tener alcaldes propios solo ganamos una alcaldía en el municipio de Palestina de los Altos departamento de Quetzaltenango una de 340 eso te habla de un partido que tiene una organización local muy débil tenemos una gran imagen urbana y de redes sociales académica universitaria pero eso nos granjeó la oportunidad de meternos a la segunda vuelta presidencial de ganarla el 20 de agosto es muy satisfactorio nos permitió ganar 23 diputaciones la mayoría urbanas concentradas en el centro del país pero al mismo tiempo el costo de ser un partido de naturaleza muy académica muy intelectualista muy universitaria y muy capitalina es no tener ninguna presencia territorial prácticamente ninguna presencia rural y si bien tenemos algunas estructuras en varios departamentos de hecho tenemos organización partidaria en casi todo el país esta es modesta y en algunos casos es débil y por eso no conquistamos alcaldías y la conquista del poder local es tu verdadera brújula de la fortaleza de la organización nosotros tenemos que ganar alcaldías en lo por venir eso no impide que podamos establecer sanas relaciones con muchos alcaldes ojalá de los que han sido electos el 25 de junio del resto de partidos políticos el poder local es muy particular las lealtades ahí están pegadas con chicle y alguien podría ser candidato a diputado de Suri por ejemplo y tener un pensamiento un poco retrógrada recalcitrante reaccionario adversarialmente violento como lo quieras llamar pero hay gente muy voluntariosa con gran espíritu de servicio que se candidateó por el mismo partido político pero en el poder local porque los alcaldes lo que buscan es un partido que les permita candidatearse porque no todos pueden constituir su comité cívico electoral si lo ves lo ves hasta en las publicidades porque es así como que sale Suri en photoshop con el alcalde del lugar pegado con chicle no hay una línea ideológica dura vertical inquebrantable no yo conozco un par de alcaldes electos por otros partidos políticos que tienen el deseo de hacer las cosas bien y se han acercado al doctor Arevalo se han acercado con nosotros y ojalá esos alcaldes puedan ser la mejor muestra de que si bien los partidos políticos son en esencia importantes lo que más importa es la integridad de los candidatos en su individualidad y es por eso que es tan importante democratizar a los partidos políticos el gran desafío que nosotros tenemos en la reforma electoral no es hacia afuera es hacia adentro porque hacia adentro las candidaturas son el resultado de caprichos de los caudillos y de los propietarios de los partidos con una llamadita te imponen una candidatura con otra llamadita te votan otra y de lo que se trata es que los afiliados reciban el poder de poder de decidir quiénes son sus candidatos quiénes deben ser sus candidatos tenemos que institucionalizar las elecciones primarias para que los candidatos no sean el resultado de los caprichos de un dirigente o de una pequeña cúpula dirigencial sino que sean el resultado de la voluntad de los afiliados que son los propietarios de los partidos políticos para fundar un partido político necesitas 25 mil firmas resulta que esas 25 mil personas no tienen derechos solo ponen su firma para que el partido nazca pero no les das ningún poder para nombrar a sus candidatos hay que romper eso es absurdo tenemos que romperlo y nosotros tenemos que dar ejemplo de democratización planteando una reforma electoral ambiciosa que comience por lo básico romper con los caudillismos en los partidos políticos y democratizar la organización electoral interna de esas instituciones y también va a permear en la corte de justicia en la corte de constitucionalidad y en todos esos lados porque algo que mencionabas vos que me llamaba mucho la atención era de de que no cambiar venir y agarrar a los 12 de la corte y cambiarlos de una vez por otros 12 nuevos esa sustitución es una tontería la sustitución tiene que ser parcial porque tienes que aprovechar la experiencia de los que ya están y refrescar con una parte de los que lleguen hay que ir sustituyendo las cortes por tercios idealmente por tercios el periodo tiene que ampliarse a 6 o 9 años y si el periodo de la corte es de 6 años cada 2 años sustituís un tercio de la corte entonces se va oxigenando pero al mismo tiempo se garantiza ir rompiendo monopolios internos sin desaprovechar la experiencia de los más antiguos que están allí entonces tenemos que entrar en ese sistema de sustitución para oxigenar los sistemas políticos el sistema judicial porque yo creo que la la administración de justicia como está actualmente es disfuncional es una tontería que un día se vayan de un plumazo todos los magistrados de la corte de justicia y al día siguiente hay 13 magistrados es una tontería estás desaprovechando el talento no es un caos es un modelo que ya no sirve y tenemos que reformar la constitución para llegar a ese punto tenemos la obligación en este periodo constitucional de plantear un diálogo constitucional así lo ha insinuado el presidente electo el doctor Arevalo posiblemente no haya condiciones en estos años para reformar la constitución podría ser incluso peligroso considerando la configuración actual del congreso porque es el congreso el que aprueba el proyecto más allá de que en consulta popular la gente tiene la facultad de ratificarlo o no pero si es importante iniciar con la discusión de nuestra actual constitución que representa un obstáculo para cosas muy básicas como por ejemplo la integración del poder judicial la San Carlos es un monopolio no hay un monopolio educativo en el mundo que se parezca al de la San Carlos no es bueno que la San Carlos sea la única universidad estatal tenía razón de ser que fuera la única estatal en su momento ahora tenemos que fundar más universidades públicas pero la constitución no nos permite fundar una universidad pública estatal nueva hay que modificar la constitución y así vas encontrando algunos escollos algunos estorbos varios valladares que están en la constitución que tenemos que ir corrigiendo para poder generar las condiciones que en el futuro permitan el pleno desarrollo económico social cultural educativo y político del país es que si muchas personas entienden así lo público y lo de la izquierda como algo que te va a expropiar cosas y no piensan en que es como una carrera o como no sé o como no sé cómo ejemplificarlo mejor pero o sea todos tenemos que partir por lo menos de la misma línea de cosas básicas de las que tenemos que tener pues derechos básicos garantidos exacto vos lo decías creo yo que todos por lo menos tienen que tener tenis ya si ya si vos querés correr 300 kilómetros pues date y órale pues pero lo conté una vez precisamente básicamente la obligación del estado es que no haya gente descalza la vida es una carrera en que cada uno decide si quiere avanzar 100 metros 500 metros o la maratón de 42 kilómetros eso depende del talento de cada quien y de la determinación claro en un sistema del libre mercado el más chispudo va a vender más va a vender mejor sus servicios va a acumular más patrimonio heredaste todo bien está bien que haya gente que tiene mucha plata unos tendrán más que está bien si te lo ganaste tu talento lo que no podemos permitir es que en esa carrera haya gente descalza no podemos permitirlo y cuáles son los zapatos tenis que el estado tiene que poner en los pies de la gente educación de calidad servicios de salud de calidad plenos derechos plenas libertades plenas garantías y eso es obligación del estado y eso tiene un costo y ese costo hay que financiarlo a través de una saludable recaudación de impuestos que permita la solvencia de las finanzas públicas es por eso que el estado tiene que revisar incluso sus concesiones sus contratos Guatemala es un país inmensamente rico estamos parados en una mina de oro tenemos níquel tenemos petróleo tenemos oro pero Guatemala suscribe los contratos más tontos del mundo Guatemala es el socio más tonto que existe como estado regalamos esas riquezas por algunas migajas con esas migajas se pagan algunos sobornos y entonces la riqueza del estado no se traduce en bienestar para la población no se traduce en la capacidad de ponerle zapatos tenis a toda la población y por eso tenemos que repensar todo lo que estamos haciendo insisto no se trata de que todos seamos materialmente iguales esa es una utopía que creo que no vamos a poder construir ni en este siglo ni en el siguiente y posiblemente la humanidad no podrá construir esa utopía pero de lo que se trata es que nadie esté en condiciones de precariedad que nadie padezca hambre que nadie esté descalzo y es obligación del estado entonces garantizar plenamente condiciones que le permitan a todos partir de un mismo punto algunos van a querer correr 100 metros y se sientan en una silla porque se cansaron y no quieren correr más está bien en ejercicio de su libertad se van a conformar con lo mínimo y habrá algunos más ambiciosos que quieren correr más habrá algunos incansables que van a acumular mucho van a tener 3, 4, 5 vehículos casas enormes van a tener algún yate van a viajar por el mundo que todo el mundo tenga la oportunidad de acumular la riqueza y el bienestar que pueda sobre la base de condiciones mínimas el gran inconveniente insisto es que aquí hay gente que muere de hambre y está descalza y no podemos permitirlo la socialdemocracia consiste en proveer lo mínimo a toda la población para que a partir del pleno ejercicio de los derechos y las libertades cada uno crezca lo que quiere crecer utilizando su propio talento sí, la socialdemocracia aquí se ha tergiversado por el populismo también de la UNE en los años de la UNE fue así como que aquí están sus bolsitas lo destruyeron por completo y esto es socialismo es una pena sí y me llama mucho la atención eso de la ley electoral y democratizar los partidos o sea con esto te referís que van a haber como lineamientos o estatutos que cada partido va a tener que seguir para su conformación digamos o sea me refiero a eso a mejorar la calidad de candidatos o solo se van a dejar así como que unas reglas básicas y que cada quien las interprete como quiera tenemos que simplificar la inscripción de partidos políticos reunir 25 mil firmas es un umbral muy alto hay que bajarlo pero sobre todo hay que garantizar que los procesos de candidatura permitan a los afiliados tener voz y tener voto porque actualmente los afiliados solo te sirven para formar el partido político y ya pero en la definición de las candidaturas no tienen voz no tienen voto solo sirven para agitar banderitas ponerse playeras repartir volantes literalmente son instrumentos utilitarios de campaña es gente a la que se la utiliza como carne de cañón es absolutamente indigno lo que los partidos políticos hacen con sus afiliados hay que reivindicar el poder que deben tener los afiliados de tomar el control de sus organizaciones políticas porque al final los afiliados son los propietarios de las organizaciones políticas y como propietarios de las organizaciones deberían tener el poder de definir cuáles son los candidatos es decir tenemos que depositar en manos de los afiliados el poder de definir las candidaturas ya basta que los secretarios generales o que un comité ejecutivo nacional decida todas las candidaturas en todo un país basta esto tiene que estar en manos de los afiliados obviamente hay un órgano de dirección política que se llama comité ejecutivo nacional que es el que establece una relación con los funcionarios electos y está perfecto para que el comité ejecutivo nacional de los partidos establezca líneas de comunicación con sus diputados con sus alcaldes y eventualmente una especie de rendición de cuentas con el gobierno electo que permita al propio proyecto crecer en el futuro aunque en el caso del gobierno tiene que separarse un poco porque el presidente no representa un partido representa la unidad nacional nosotros como diputados tenemos la enorme ventaja de que tenemos la doble representación la representación popular general y la representación específica partidaria pero en resumen la gran reforma electoral pasa por depositar el poder de decisión en manos de los afiliados y las reglas tienen que cambiar tenemos que incorporar en la nueva ley electoral o en la actual si es que solo la vamos a reformar una serie de artículos que den poder a los afiliados y tenemos que abatir todas aquellas normas que permitan o que permiten actualmente que las dirigencias capturen todos los partidos políticos no la administración de los partidos debe ser un equilibrio entre las facultades de la dirigencia nacional departamental y municipal y el diálogo con los afiliados tenemos que dar poder a los afiliados si no democratizamos internamente los partidos políticos nunca vamos a tener una democracia real pues incluso mencionabas con respecto al dinero que habían recibido de Luis Bonamba de que tratar de minimizar ese tipo de aportes pues no no es para sonar desagradecido ni nada así pero o sea de tener unos estatutos más claros de cuánto y quién y por qué debe aportar los límites a la financiación yo creo que eso se resuelve fijando financiación política previa más grande actualmente los partidos tienen una financiación posterior que es la que resulta de calcular los votos y te devuelvo lo que gastaste parcialmente yo creo que tiene que haber un capital semilla y aquí no estoy haciendo más propaganda tiene que ser tiene que haber capital semilla hay que darles dinero a los partidos políticos para que funcionen para que se expandan para que se extiendan y para que no dependan de los cheques privados esto genera mucho ruido porque la gente dice cómo yo voy a pagarles a los partidos políticos si están llenos de parásitos vividores pero la única forma de garantizar la independencia de los partidos y de romper la subordinación que actualmente existe entre capital privado y partidos políticos públicos es la financiación pública actualmente los partidos son empresas y son empresas que reciben dinero privado y son empresas electorales para que se conviertan en instituciones de derecho público que es como las configura la propia constitución la teoría democrática configura a los partidos políticos como las instituciones de derecho público que configuran el régimen democrático para que sean instituciones públicas democráticas su financiación debe ser fundamental o exclusivamente pública si alguien quiere dar plata está bien 100, 200, 300, 500 que sales 10 mil si querés pero que el 90% de la financiación de los partidos políticos sea pública y eso garantiza independencia garantiza que no va a venir un empresario un narcotraficante un caudillo o alguien con mucha plata a intentar apoderarse del partido y contaminar la representación de sus candidatos es demasiado importante que podamos garantizar la independencia económica de los partidos políticos creando una financiación estatal previa que les permita funcionar y romper estas condiciones de subordinación que actualmente existen entre el capital privado y los partidos políticos no tiene sentido es un gran contrasentido que los partidos políticos que son instituciones de derecho público estén subordinados a el capital privado es un gran contrasentido hay que romperlo garantizando que la financiación sea fundamentalmente pública y hay que convencer a la gente de que el costo de la democracia es alto que hay que pagarlo pero que vale la pena pagarlo y en la medida en que nosotros hagamos un buen gobierno en el futuro y la gente diga la verdad es que si vale la pena bueno me duele que tengamos que darles dinero a los partidos políticos pero ese es el costo de tener una mejor democracia hacia el futuro ojalá podamos convencer a la gente es que parte de eso de que no hay alguien estatal que ayude a los partidos digamos en la conformación y todo son cosas lo que les pasó ahorita a ustedes con la representación de las alcaldías pues o sea ustedes se movieron en base al músculo que les dio el internet prácticamente y la capital pero de ahí el trabajo externo requiere más inversión más gasto de no solo viáticos sino que toda la maquinaria política para tener el alcance real como ponete lo tiene la UNE pues la UNE o sea es un partido que es gigante de dinero y llega ya no es tan grande se ha contraído y creo que va a desaparecer en 4 u 8 años 22 sí ojalá no creo que se renueve ¿y por qué? ¿por qué? porque sus liderazgos máximos están absolutamente contaminados y yo no veo liderazgos emergentes que puedan sanear a este partido político si surgen y me tapan la boca en 4 años sería muy lindo pero no creo que pase sus propietarios sus caudillos tienen la película muy clara es gente terca es gente necia responsable de la destrucción de un partido político que tenía un gran perfil cuando nació en el año 2002 había una gran esperanza sobre ese partido político pero llegaron dos personas que lo capturaron y lo destruyeron todo y yo creo que van a tener que fundar un nuevo partido político quienes aún estando en él tengan alguna convicción democrática yo conozco un par de personas dentro de esa organización que están resistiendo ahí por la razón que sea es el espacio que se les ha dado pero si están muy tristes muy frustrados de aquello en lo que se convirtió y quiero pensar que estas personas van a reorganizarse en el mañana para poder poner su vocación de servicio a disposición de la población hay gente buena yo te puedo decir que hay gente buena en casi todos los partidos políticos es sorprendente decirlo los partidos políticos son una escala de suciedad ¿verdad? algunos son 99% sucios y otros son 99% limpios y dentro de esa escala hay que identificar a la gente que tiene vocación de servicio en casi todos hay más de alguien que vale la pena el llamado hacia esa población y vos hablas mucho de servicio eso me llamó la atención cuando estábamos concretando esta conversación que vos dijiste no decime vos el día que la disposición y que el servicio el primer acto es considerar el tiempo de la otra persona y eso es muy cierto y muchas personas no lo consideran aquí está como ese dicho de la hora chapina y todo eso tenemos que dar ejemplos nosotros estamos en una encrucijada Guatemala está en una encrucijada y tenemos la oportunidad de hacer historia y de iniciar una nueva era somos testigos del inicio de una nueva era no tenemos que desperdiciarlo y no podemos simplemente acomodarnos con la satisfacción personal o el triunfo de tener un cargo muy lindo durante cuatro años y presumir soy diputado miren soy decente soy honesto apláudanme no se trata de eso tenemos que ser guerrilleros democráticos guerrilleros en el sentido combatiente combatiente democrático pacífico utilizando las armas de la palabra tenemos que estar a la altura tenemos que cimentar las bases de una democracia que germinó en algún momento en el 44 que fue decapitada violentamente en el 54 y tenemos el derecho de tener un orden democrático y tenemos que trabajar ferozmente hasta conseguirlo ¿y quiénes son tus referentes políticos de Guatemala? Jacobo Arbenz Guzmán Manuel Colomarget fundamentalmente ellos dos hay una serie de personas en derredor de ellos que representan un gran ejemplo Alberto Fuentes Mor Fito Mijangos Edelberto Torres Rivas Juan José Arevalo también creo que es un gran referente Rogelia Cruz y bueno mucha gente que fue víctima de la represión que terminó abatida por balas intolerantes mis referentes más inmediatos más cercanos son Lucrecia Hernández Mac el mismo Bernardo creo que inspira mucha gente y así puedo denunciar a varias personas que me han motivado a incursionar en este camino pero si tengo que hablar de la cúspide de los máximos referentes que yo tengo como las guías de mi pensamiento político tengo que circunscribirme a dos Jacobo Arbenz Guzmán y Manuel Colomarget ¿y si crees que se puede recuperar en la universidad? se tiene que recuperar los estudiantes tienen que tomar el control de su universidad tienen que ponerse de pie y en ejercicio de resistencia de una feroz resistencia tienen que arrebatar la universidad de manos de los delincuentes que la han capturado la universidad de San Carlos no puede seguir sin rector ¿y crees que hay mucha apatía entre los estudiantes? no 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 muy por el contrario hay una conciencia dormida no es apatía les interesa solo tienes que conectar con ellos todos los estudiantes universitarios tienen una conciencia natural que tienes que despertar solo tienes que tirar un fosforazo sobre ese bidón de gasolina que habita cada joven tienes que provocar una chispa en casi todos está ese ánimo de cambio de transformación solo tienes que despertarles una motivación tienes que hablarles del futuro tienes que hablarles de sus hijos la importancia de que la educación universitaria sea lo espléndida que fue en algún momento y tienes que hablarles de la dignidad de la universidad y lo que representa para la memoria para el presente y para el mañana yo creo que los estudiantes están frente a una enorme oportunidad y mi honor mi respeto mi reconocimiento para quienes siguen resistiendo hay de todo hay movimientos estudiantiles que están totalmente contaminados también hay organizaciones estudiantiles apócrifas que de hecho son organizadas por los usurpadores de la rectoría es penoso pero yo creo que la mayoría de los estudiantes organizados tiene una muy clara visión y tenemos que seguirlos apoyando ellos tienen que seguir batallando y hay que mantener el discurso hasta ahora la universidad de San Carlos no tiene rector es un usurpador es que sí está bien complicado porque ves como la actitud del usurpador y con respecto a la educación y como que no le importa no le importa para nada lo que representa la universidad no le importa es penoso acaba de quitar el mural ese es penoso son son delincuentes exacto y aparte de política que te gusta hacer toda mi vida es política pero para abstalarme un poco de esto tengo una hija de 5 años muy linda a pesar del papá es muy bonita estoy separado hace 3 años y un poco más recientemente me mudé a Quetzaltenango precisamente por el deseo de expandir la organización partidaria allá porque es muy precario el estado de la organización política en general que proviene de la capital aparte está la organización política comunitaria que siempre ha sido fuerte ha sido robusta y para muestra lo que pueden organizar los 48 cantones de un momento a otro pero la organización político electoral formal es muy débil y la nuestra en particular no es la excepción entonces hay una enorme oportunidad para consolidar esa voluntad para recaudar esa enorme voluntad de muchos voluntarios que nos ayudaron a ganar esta elección tanto el 25 de junio como el 20 de agosto hay miles de personas que sirvieron como fiscales como voluntarios y ahora es gente que se quiere incorporar al partido político y creo que el momento es este hay una estructura formal hay una disciplina partidaria hay personas que tienen cargos partidarios que son los que se tienen que hacer cargo de eso pero yo quiero colaborar con ellos en la medida de lo posible y esto me motivó a mudarme a Quetzaltenango estoy allá también por razones personales me gusta mucho el clima creo que estoy rehaciendo mi vida allá tengo una obligación de representación con la gente aquí en la capital la voy a cumplir plenamente pero creo que me van a dar licencia para también ocuparme de recorrer el resto del país porque repito no se puede construir un partido nacional desde la capital no se puede tienes que salir a los territorios me gusta conducir conducir es mi terapia cuando estoy estresado agarro el carro y manejo para cualquier parte ya no me pesa manejar 3, 4, 5 horas este tramo entre Cobán y Quetzaltenango que son 8 horas ya me acostumbré a ir sí voy de un lado para otro y es como bueno voy a ir a Cobán y voy tengo una reunión luego regreso a Quetzaltenango luego voy para Huevetenango luego bajo para Xuchitepec entonces me mantengo mucho en el occidente y noroccidente del país tiene algo bien terapéutico eso de manejar a veces manejar es terapéutico sí sí hay gente que fuma hay gente que bebe hay gente que seguramente se mete sustancias está bien el que necesite sustancias yo solo necesito la endorfina que se libera cuando conducís dopamina pura ahí estaba estaba viendo a un doctor que se llama Andrew Huberman y que él le gusta mucho eso de como las mejoras que puede tener tu cuerpo tanto cognitivas físicas y de todo tipo y hablaba acerca de esos baños fríos que están de moda ahorita ¿no has visto? que te metes a a una cubeta de hielo y te metes ahí ah sí lo viste entonces dice que hay muchas personas que se han rehabilitado las drogas porque el shock que te genera el frío te resetea ajá la dopamina la dopamina que levanta es similar a cuando ojalá cocaína o cuando te metes alguna droga entonces esas personas lo dejan por cambiarlo por el agua fría entonces te un shock hipogulémico que no te produzca la muerte ajá lo voy a experimentar voy a tener que ir a Canadá porque o bueno no sé meter mucho hielo en una tina sí listo pero buena onda por tu tiempo y gracias por estar aquí gracias a ustedes estoy en la mejor disposición de aprovechar todos los días somos 23 diputados estamos frente a una misión histórica bajo el liderazgo de un gran binomio presidencial tenemos una gran confianza en el doctor Bernardo Arevalo la doctora Karin Herrera que tienen también una tarea delicada en las próximas semanas que es nombrar al gabinete 14 ministros y por lo menos 18 secretarios de estado hay cualquier cantidad de puestos de confianza altos y medios que hay que nombrar como parte de esta de este ejercicio de transición pero la cabeza más visible de este proyecto es el binomio y 23 diputados electos somos 25 personas 25 personas que representamos la esperanza de Guatemala en un renacimiento democrático es un peso muy grande lo aceptamos con honor lo aceptamos honrados y estamos aquí para patear la puerta para patear la puerta hasta votarla y para cimentar las bases de un nuevo país y tener un orden democrático que nos permita ser un lugar en el cual se puede vivir y no del cual tengamos que huir constantemente tenemos que construir un lugar para quedarse y para ser felices yo creo que es lo que esperamos todos va a tomar tiempo pero vamos a empezar ya está creo que el voto por Arevalo representó un cansancio de lo que se venía haciendo no podemos desperdiciar esa oportunidad no tenemos margen no podemos fallar y ojalá podamos hacer mucho en cuatro años bueno enhorabuena gracias por venir gracias Alan un abrazo gracias 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 gracias